El gobernador del estado, Marco Mena, participó como testigo de honor acompañado de la encargada de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, Marisela Eternot Aramburu, en la firma de convenio para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado. En el patio central de Palacio de Gobierno, Marco Mena, destacó la importancia de que la mujer avance en el ámbito político. Es claro ahora que la igualdad, particularmente como es el día de hoy el caso política, es un valor en el cual no hay mayor debate en términos de su contribución positiva a la convivencia de las sociedades y a la necesidad que tenemos de reconocer el adecuado papel de la mujer. El gobernador Mena enfatizó que a nivel nacional la entidad es referencia por contar con mujeres en puestos claves, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí en Tlaxcala, la participación política de la mujer ha tenido referentes importantes en contraste con otros lugares de México. Aquí hemos tenido gobernadora, hemos tenido presidenta del Tribunal de Justicia, hemos tenido secretaria de Justicia, hemos tenido secretaria de Gobierno, tenemos presidenta del Congreso, tenemos secretaria de Finanzas, tenemos contralora, tenemos presidenta del Instituto de Elecciones. Nosotros hemos empujado sin prejuicio nuestra sociedad a que poco a poco vaya asimilando en su vida diaria el concepto de igualdad entre mujeres y hombres. Por su parte, la encargada de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, Marisela Eternot Aramburu, dijo que este observatorio representa un paso hacia un escenario político más igualitario. Estos observatorios han demostrado ser una herramienta muy útil para tener una visión amplia del panorama de la paridad en cada una de las entidades federativas. Estos observatorios están permitiendo realizar armonización legislativa, están permitiendo ver, hogar, modificar, ajustar e incluir todo aquel marco que por tradición y por inercia seguimos manteniendo y que es excluyente y discriminatorio y, por supuesto, inconstitucional. El convenio lo signaron los titulares del Instituto Estatal de la Mujer, María Angélica Zárate, la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras, y el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Luis Manuel Muñoz, quienes asumieron el compromiso de sumar esfuerzos para fortalecer los derechos político-electorales de las mujeres que contribuyan a la democracia en Tlaxcala. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado desarrollará diversas actividades, entre ellas, compartir y visibilizar las estrategias de empoderamiento, promoción de la participación política y acceso a cargos de toma de decisiones públicas de las mujeres, así como los resultados para identificar experiencias exitosas y fortalecerlas. A.Norales, Ahora Noticias.